La vida de Don Monson no es fácil, no es cosa fácil, también tenemos corazón, chiquito Donde yo vivo hay dos tipos de personas, la gente normal como este azul, como yo, como la cabecita esa y también existen la gente así como medio rara que es como la señora de allá atrás o el señor de allá atrás Y entonces los que somos normales nos dedicamos a perseguir el coche, al hombre lobo le encanta perseguir coches Le encanta O también nos gusta asustar a los raros esos como también como ese señor que está también ahí atrás El chiste es que siempre, siempre que va el hombre lobo a la casa, sucede algo muy raro Se pelea con Rufino, mi perro, por los huesos que le echamos Y por más que papá monstruo le dice siéntate en la mesa, ándale, siéntate en la mesa Pues el otro no aprende, termina mordiendo una silla, termina tirándose en el piso para que le rasquen la panza El hombre lobo es muy mal educado Y lo peor de todo es que cuando uno está comiendo su sopa, se le llena de pelos Y dice todavía, no, yo ni un pelo en mi sopa, aún no Pero el hombre lobo parece gato de todo el pelo que suelta Un día estaba yo con Rufino, mi perro, les dije que Rufino era mi perro Bueno, con Rufino mi perro jugando a las mordidas Como todos ustedes saben, íbamos 4-4 Y entonces, el que cuente era 5, ganaba Y entonces me empiezo a perseguir Rufino y empiezo a correr así Y yo perseguí a Rufino para darle una mordida y en eso ¡Ay! ¡Mi colita! ¡Rufino, mi colita! ¿Dónde quedó mi colita? Entonces agarré a Rufino, le abrí el hocico así No había nada No se va mi cola ahí adentro Permitan, le meto la mano y saco un sándwich El desayuno de las croquetas Meto la mano, el cartero, el cartero que hacía como dos años que no veíamos Estaba en la panza de Rufino La bicicleta Y estábamos así Y en eso me acuerdo ¡Pero yo no tengo colita! ¡No me la tomo! ¡Nunca he tenido colita! En eso, de la casa enfrente, habíamos salido a Frankin A Frankinstein, ¿lo conocen? Pues Frankinstein no se llama Frankinstein, pero todo el mundo le dijo a Frankinstein Porque el señor que lo creo, ese loco, se llamaba Frankinstein En realidad se llama Filiberto Pero bueno, estaba Frankinstein Y salí, nada más lo veíamos así ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y Rufino y yo estábamos así ¿Qué hace? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y ustedes saben que Frankinstein, cuando tiene mucha hambre, se pone muy agresivo Se pone peor que mi mamá El chiste Es que Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces le ocurre ir a casa de los López Y les tocan Y en eso sale la señora López Que es una de esas como las que ya platicábamos Abre la puerta ¡Aaah! No Sale el señor López con el control remoto Y le dice ¡Vete, monstruo! ¡Vete! ¡Vete! Y entonces Se asustó tanto por el control remoto que salió Pauline Pero tenía mucha hambre ¿Qué hace? Frankinstein con tanta hambre Y entonces Dice Voy a casa de los Ramírez De los Ramírez Gómez Entonces va a casa de los Ramírez Gómez Toca Y sale el señor Ramírez ¡Aaah! ¡Un monstruo! Y Frankin dijo ¿Dónde? ¡Dónde! Se echa a correr Y toda la gente atrás le empieza a tirar jitomates Y le aventó un puerco Y le aventaban pollos Y de repente dijo ¡Qué gente tan grosera! ¿Pero qué le...? ¡Comida! ¡Comida! Y agarró todo lo que le habían llevado Y entonces se fue corriendo a su casa Y se hizo un sándwich De este tamaño Pero entonces dice ¡Aaah! 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 Entonces no pudo Agarró el queso podrido Agarró la llanta Porque las llantas Ustedes saben que tienen mucha fibra ¡Aaah! Después de comerse Tremendos sándwichotes Se va así con su panzota Los monstruos ¡Aaah! Bueno Pues dijo Voy a dar una caminata Para bajar la panza Y sale caminando Y que ¿A quién creen que se encontró en el camino? ¿A quién? A la novia de Frankenstein Y que le dice ¡Hola! ¿Cómo está la novia de Frankenstein? ¡Ay! Muy bien Frankenstein Pero en esa época No eran novios Bueno Nada más se conocían así Por mi cuarto ¿No? Y también por otras cosas Pero Así nada más Se conocían Dice Oye yo siempre tenía el presentimiento De que tú y yo Deberíamos de ser novios Y la novia de Frankenstein Le dijo ¿Será que mi nombre Te da alguna pista? Bueno Pues entonces le dice ¿A dónde vas? ¡Ay no! Pues que voy a cortarme el cabello Porque me voy a hacer unos rayos eléctricos Y bueno Pues ya Van a la peluquería Y ya le hacen sus rayos A este A la novia de Frankenstein Y en eso llega el hombre invisible Y le van a cortar el cabello ¿Pero qué le cortas? ¿Cómo le pides? ¿Qué le vas a cortar? Y en eso el peluquerón le hacía así Y ya de por Entra en ánimo Y le corta Y en eso dice ¡Ay! ¡Mi oreja! ¡Pero la traía puesta hoy en la mañana! ¿Dónde está? Así no se le trata un cliente ¿Qué le pasa? Y bueno El otro nervioso Empezó a cortarle el cabello Y le dejó así una mordida por acá Y otra por acá Horrible, ¿no? Y entonces Dijo ¿Sabes qué? Esto no se le hace un cliente Dijo ¿Qué hago? No me puedo ver así Bueno No me puedo ver de ninguna manera Pero ¿Cuál está horrible esto? Bueno Pues resulta Que se puso un sombrero invisible Para tapar su cabello invisible Y que se lo viera ¡Ah! Bueno Pues Así Así como les cuento Con el sombrero invisible Se fue a la fiesta de Halloween Y en la fiesta de Halloween Que era en el cementerio Y ahí va llegando la gente Y la barra Y ahí Que hola la bomba Y que no sé qué Estaban los zombies tontos De ahí Y entonces Estaba la comida Y los sesos podridos Y todo Y en eso llega ¿Quién creen que llegó? Llega Drácula Y miren que Que llegue Drácula Es muy impresionante Porque tiene su peinado Así para atrás Y tiene Y tiene su Su traje ese negro Así Y siempre te ve Como que te está viendo El cerebro Y se lo va a comer ¿No? Y entonces De repente Sonríe Y se lo ven Sus colmillotes Así Con desayuno Así rojo No Y de repente ¿Qué creen? Que tenía Drácula En los dientes Tenía la cosa horrible Aquí pegada Pegada No Era peor Chicle No Porque el chicle Chicle es podrido Peor 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 que la popón Porque es el sabertín El pato muerto El pato muerto No Ese era de Frankenstein Con sus antiguos Pues ahí les va Resulta Que tiene aquí pegada Y entonces La momia Le hace así A Frankenstein Y Frankenstein Le hace así A la novia Que ya Empezaban a ser novios En esa fiesta Y ella Le hace así A mí Otro monstruo Y el monstruote Ese azul Así como uno Que andaba por aquí Nadie se atreve A decirle Que tenía aquí pegada En la cosa horrible En el diente Y entonces Él decía ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? Entonces No, nada No Ya sé Le voy a dar Un palillo de dientes No Porque a los Vampiros Les chocan Los palos puntiagudos Ya ven que Con esto se mueve Lo siento Y como no hay espejos En su casa Porque no se ve O sea Yo iba a seguir El pedazo Es horrible Y me mandé Y niña Yo no iba a entender Nada ¿Qué creen Que tenía pegada? Es que fue horrible Lo que tenía pegada Entre los pies No Ojo no Peor Se parecía No está muerto No está muerto No está muerto No está muerto ¡Pijol! ¡Un trago! No No está muerto No está muerto No está muerto No está muerto Un humano muerto Tenía espinaca ¿Qué haces? La sangre Con la espinaca Lo sientes No lo sé Nadie lo sabía Y entonces Todo el mundo Se empezó a Y el pobre Drácula Se empezó a sentir Horrible Y entonces La gente se reía Y él se sentía horrible La gente se reía Y entonces Él se fue Volando a su casa Y allí Huele 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 Y en eso Llegó a su casa Así casi con lágrimas Solo porque Bueno es un vampiro Y no pueden Ponerse a llorar ahí Y en todos lados Pero casi No La llorona era otra Que andaba en la fiesta Pero bueno El chiste es que Llegó a su casa Y pasó Todo el día Sin dormir Todo el día Estuvo en su cofre ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y se le ocurrió Ya sé ¿Para qué? Frank Pulito O sea su hijo Eso es lo que yo sufrí Voy A mandarlo Con el monstruo Más terrible de todos Entonces le habló Hijo mío Ven acá ¿Qué la va? Estaba con el Wii Y con el Nintendo 13 Ya te dio una mordida por acá Y eso ya sabe Y entonces Este le dice Tengo que hacer algo Por tu bien Te voy a mandar Con el peor monstruo Que existe en el universo Ya para que Grácula Diga que son monstruos horribles Porque es horrible En lugar de manos Tiene ganchos Y en lugar de cabeza Tiene un ojo Y que hace Y entonces Pues dice Ay pues no llena tan mal Digo Monstruos hay muchos Y va De la culito Y llega el dentista Era El dentista ¿A poco hay algo más horrible? Sí ¿Qué? Sí, ya sé ¿Qué? Los perros Que los muerden Imagínate un perro dentista Que muerde Es peor Desde que llega Y lo primero que ves Una pared Con un conejo Y un tono Y pastito verde Y soles ¡Soles! A los vampiros No les gustan los soles Había soles En las paredes Y entonces Dice Esto está terrible Tenía razón En mi papá Y lo sientan En las paredes Y llega la 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 doctora Y le dice Ay a ver pequeño Y era peor De lo que él se imaginaba Porque en lugar de garras Tenía manos No Manos ya de veras Y con uñas Y todo No se las habían quitado Para comer Y entonces Dice El pobre Draculita Estaba Muerto de miedo Y en eso Le dice A ver Te voy a revisar Y en eso Le revise el colmillo Y tenía una caries Por no lavarse los colmillos Como no se la van a los colmillos Y le dice No Yo creo que vamos a limpiar Y te vamos a poner Un poco de plata ¿Qué? Plata El hombre El lobo Me iba a odiar El que me va a tener acercar ¿Qué? Y la niña El lobo No me va a dar besos Bueno pues resulta Que él estaba aterrado Estaba congelado En el sillón No podía No usar nada Y mientras la oso Le decía Cosas dulces Y divertidas Y le decía No te va a doler Y Draculita decía Pero yo quiero que me duela No No te va a doler Segura No hay otra opción Y de repente Y de repente Y a la noche Bueno Esta no está tan mal El ruido Como que No puedo soportar Y en eso Le dice Oye bueno Te ganaste tu paletita Y ve la paleta Así gorda Roja ¿Qué creen que era la paleta? No No Era de ser esa Era horrible Salió horrible Y el pobre salió volando Y se fue volando Para su casa Y digo Mi papá podrá ser malo Pero hay monstruos Mucho peores ¿Qué creen que era la paleta?